Una bicicleta que había sido robada en horas de la mañana en el barrio La Inmaculada fue recuperada oportunamente por la Policía Nacional a sus dueños. Aquí está la historia. El mayor Toro, comandante encargado de Estación de Policía de Tuluá, confirmó el hurto de la bicicleta y el proceso de investigación para su recuperación oportuna. Sí, afortunadamente y gracias a la denuncia de la ciudadanía, se activaron todos los protocolos con la red de participación cívica y es el día de hoy cuando podemos nuevamente devolverle su bicicleta a quien se la había enurtado. Para así también hacerle saber a la comunidad que la Policía Nacional es de todos los colombianos, no solamente porque sea un caso de una persona famosa y además la policía le presta atención, sino por el contrario, la policía atiende todos los requerimientos ciudadanos y lógicamente cuando hay un trabajo mancomunado podemos dar estos buenos resultados. ¿Cómo conocen ustedes el caso? Realmente lo conocemos por una red de participación cívica que tenemos por intermedio de un grupo de WhatsApp, allí informan el hurto de esa bicicleta y empezamos a desplegar todas las actividades de inteligencia, de búsqueda de información, hasta que el día de hoy nos dieron la dirección donde posiblemente tenían la bicicleta escondida y es allí cuando logamos la recuperación. ¿En qué sector fue recuperada, Mayor? Fue recuperada en el sector de la Inmaculada. ¿Quién la tenía? Bueno, en esta casa había una persona de avanzada edad, digamos que no sabía el contexto de la bicicleta, ella manifiesta que se le dieron a guardar unos muchachos, pero que realmente no sabía que la bicicleta era hurtada. ¿Eso sirve para que la comunidad denuncie oportunamente mayor el tipo de hurto de cualquier elemento, independientemente de su valor? Claro que sí, es importante que la comunidad denuncie porque si no tenemos la información de primera mano que es la denuncia a la víctima, pues cada vez se va a dificultar más poder investigar y poder dar buenos resultados a la comunidad. La madre, el joven que fue víctima del robo de la bicicleta, manifestó su agradecimiento a la institución. Pues gracias a la policía y pues a muchas personas más que metieron las manos acá, se pudo pues volver a recuperar la cicla. ¿El niño está haciendo visita en el barrio de la Inmaculada? Cerquita, a las cerquitas. Si no, que conocí un niño en la tienda, entonces lo enredó y él le prestó la cicla para ir allí a comprar un pan. ¿Y su hijo qué edad tiene? Mi hijo tiene 18 años. ¿El muchachito de 12? ¿El de 18? Sí, sí señor. Desafortunadamente están autorizando a los menores de edad para robar. Pues gracias a Dios existe pues ya mucha tecnología y gracias a la policía pues que puso su granito de arena y a muchas personas más que también pues conocidos, entonces se pudo localizar la... ¿En qué horas más o menos hacen la denuncia y cuánto reacciona la policía? Pues la denuncia la puse por internet y la policía la acionó ahí mismo, gracias a Dios. ¿En dónde le dijeron que la encontraron? Por ahí cerquita de la Inmaculada. La Policía Nacional hace especial énfasis en la importancia de la rápida denuncia. De ella depende la pronta respuesta y los buenos resultados. ¡Gracias!